No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Suba, suban, 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 amigos, que va vacía. Desde el canal de un solo, iniciamos entonces, en este momento, desde el Parque de Diversiones en San José, Costa Rica. Iniciamos a través de esta plataforma de YouTube. No olvides suscribirte y darle like. Iniciamos en de un solo. Bueno, amigos del canal de un solo, este día nos venimos al Parque de Diversiones de Costa Rica. Es un parque que parte de lo que recauda de fondos. En su mayoría va al hospital, me parece que es nacional de los niños con cáncer, así que la gente se viene a divertir y también viene a ayudar de esa manera. Así que vamos a iniciar el video de este día desde Costa Rica. Yo soy Saúl y ella es Uri e iniciamos entonces en el canal de un solo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hace mucho viento, pero ya ingresamos. Ya nos pusieron nuestro etiquete. Y así es el lugar Ya ingresamos, ¿qué tal se ve? Bueno, ya nos preparamos para subir a la primera, digamos, atracción del parque La fila está un poco larga Y la fila está un poco larga Cuando llegó el momento de subirnos, ahora sí Ya estamos subidos Prácticamente estamos a punto de vivir la adrenalina Y ustedes con nosotros a través de la plataforma de YouTube Bueno, nos acabamos de subir, no nos dejaron grabar el recorrido con la cámara Por cuestiones de seguridad Sí, se puede caer y puede causar un accidente o algo por el estilo Pero les puedo decir que tiene mucha, mucha adrenalina De veras que sí De veras que sí Voy a dejar unas imágenes para que vean Bueno, vamos a uno llamado la torre Ese es el que está más solo ¿Verdad? ¿Verdad? Momentos después ¿Verdad? 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 Bueno, el viento es súper fuerte acá Y estamos pasando por una situación de cómo era Costa Rica hace muchos años Pero ya vamos a mostrarles un poco de eso Estamos disfrutando de Parque Diversiones en Costa Rica Y les puedo decir, es increíble Realmente Costa Rica tiene muchas cosas bonitas Y vamos para uno de los De las atracciones más grandes del parque Bueno, es una montaña rusa Pero muy, muy grande Muy grande Ya vamos a compartir el video con ustedes para que puedan verlo Lógicamente, como les explicábamos a principios del video de este día No nos dejan grabar dentro del Digamos, la atracción Pero ustedes van a poder ver Porque vamos a hacer tomas desde afuera Como es esta atracción Vamos a conocer Esta montaña rusa Aquí en Parque Diversiones Costa Rica Este es el toque mortal Ahí donde lo bajan a uno de ahí Este es el toque horrible Donde lo sueltan ahí Ahí pueden ver las expresiones de la gente Así llegamos nosotros Totalmente asustados Y temerosos Ahí llega al límite Y de ahí lo suelta Vamos a ver ahí Para que se vea un poco más estable Ahí va a llegar al límite Ahí arriba Ahí está Ahí es rápido Lo suelta rápido Ahí viene Esa fue toda la vuelta De nosotros Se desmayó Hasta la vista Baby Seis hojas y media Después Todo divirtiéndose Y ella como que está castigada Véanla Bueno Todavía nos estamos Recuperando De De la montaña rusa grande Que hay acá Es La verdad es que es Super intensa Y cuesta mucho recuperarse Uri Todavía está en el proceso Y estamos conociendo un poquito Del parque Es muy bonito Muy grande también Y sumamente seguro Se ven familias disfrutando Y eso es excelente La verdad es que Costa Rica Tiene Parte de este desarrollo Que quisiéramos tener En otros países también Zonas de sano esparcimiento Para la familia Donde se pueden reunir Y venir a disfrutar Un momento Eso es excelente Ahí tenemos El Sky Master O mejor conocido También En el Salvador Como el Martillo Ahí está Vamos a continuar Conociendo Acá en el canal Duke Solo Bueno amigos Seguimos conociendo El parque Si ustedes Escuchan un poco De viento Les pedimos Las disculpas Ahí Hemos estado Disfrutando Por acá Comiendo Un momentito Algo muy bueno Y positivo Del parque Es que si ustedes Traen comida Pueden hacerlo Perfectamente Nadie les va a quitar La comida En la entrada Porque es un parque Para la familia Entonces Parte de eso Incluye También la alimentación Así que hemos estado Por acá Descansando un momento Y comiendo Trajimos unos Inclusos Usted no trae Para No trae comida Aquí hay un área De food cart Y en la que Usted puede disfrutar De lo que usted Puse En sahar So Taco Taco Pero todo Lógicamente Tiene un valor Ya Costa Rica Es caro Pero Con eso Tiene un valor Todavía doble Quizás O triple Entonces Lo ideal Es que se traigan Sus refrescos Su comidita Empaquetada Para poderla comer Acá Hay unas mesas No sé si ustedes Se pueden percatar Hay unas mesas Donde ustedes Pueden estar Tranquilamente Un área De picnic Con la familia Y eso es lo más Importante de todo Vamos a seguir Conociendo Del parque de diversiones Aquí en el canal Dios solo Suscríbanse No se olviden Bueno Vamos a entrar A una Pequeña ciudad Que hay acá En el parque Diversiones Es muy pequeña Pero está Orientada Creo que En uno de los Pueblos O las ciudades Más viejas De Costa Rica Les voy a confirmar Pero creo Que es algo así Como San José Le dicen Pueblo antiguo Acá Vamos a Seguir conociendo Entonces Pueblo antiguo Dentro del parque Diversiones También hay una Estación De bomberos De hace Muchísimos años Van a conocer Con nosotros Este que tenemos A nuestras espaldas Es una de las fachadas Del antiguo hospital San Juan de Dios En Costa Rica Otra de las cosas Que nos encanta Del parque De diversiones Es su Transfondo Digamos Y algo muy bonito De resaltar Es que es un parque Público Entonces Todos los fondos Van a dar Lógicamente A las arcas Del estado Y estos son administrados Y transferidos Específicamente A un hospital Ojalá Y en otros países Como El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras Se replicara Algo de esta manera Y también pudiera Eh Pudiera darse Algo así Porque la gente No siente Que está Puyando algo Pero esto Es muy importante Porque Si lo está Haciendo Definitivamente Entonces Bueno Costa Rica Es increíble Desde todos Los puntos de vista Incluso Hasta culturalmente Nos dan Lecciones A otros países Bueno amigos Ya llegó el momento De ir saliendo Ya llegó el momento De ir saliendo Del parque de diversiones Eh Ya estamos Prácticamente Caminando Hacia el carro Pero hay muchas cosas Buenas Que tenemos que resaltar Yo quiero que Uri Comente Algunas de esas cosas Por ejemplo Como cuáles Podría ser Uri El ambiente familiar Súper agradable Como ustedes Lo pudieran notar En las imágenes De atrás Todo es Muy tranquilo El parque Está muy limpio Y pues la invitación Y la invitación Está abierta Que ustedes Vengan Y disfruten De este lindo Parque Acá en Costa Rica Hablábamos Hablábamos algo Hablábamos algo Con Uri Fuera de cámaras Y eso Y eso Esas son cosas Que si Ayudan Que tenemos Que tenemos Para comentar Del parque Diversiones La comida Si un poco Elevado El precio Pero como ya Se lo decíamos A ustedes Lo único Que tiene que hacer Es traer su propia comida En una mochilita Hay lockers Que realmente Valen la pena Cancelarlos Mil colones Por guardar Todas las pertenencias Pues casi que no es Nada Aunque hay una cosa Que deben de saber También En las atracciones Hay Mini lockers O sea Si ustedes Andan Digamos Una pequeña Bolsa O una pequeña mochila Ustedes pueden Guardarlas En las atracciones Antes de subir A la rueda Entonces a veces Como que no es necesario Tampoco Pagar El locker No en todas En las de agua No había lockers Entonces es para que Ustedes se hagan Una idea De ahí pues Nos quedamos Con eso Prácticamente Es un lugar De Super sano Entretenimiento Para todos Bueno amigos Si ha llegado el momento De despedirnos En el video De ese día Acá en el canal De un solo ¿Alguna recomendaciones Para venir al parque De versiones? Claro Traer su bloqueador solar Una gorrita Unos lentes Por el sol Siempre mantenerse hidratado Ya que esas temperaturas Son extremadamente Fuertes Perdón Y recuerden que también Pueden traer su Comida Comida Y pasarla rico En todo el día En familia Así es Así que bueno De esta manera Nos despedimos Desde el parque De diversiones En San José Costa Rica Nos vemos en otro video Más en el canal De un solo Recuerden que Suscribirse ¿Suscribirse aquí abajo? Así es Suscríbanse Y denle like Si les gusta este video Nos vemos en el próximo video Del canal De un solo Salvadoreños por el mundo No sabía cómo ponerle Este canal Así que le puse De un solo